La calidad de vida de nuestra comunidad se mejoraría con la llegada del internet por la facilidad que vamos a tener para hacer muchísimas cosas. También podemos usar el internet para poder también vender algunos de los productos que nosotros producimos aquí. Somos un sector agropecuario y eso nos facilitaría ahora en medio de esta pandemia poder también tener una línea para poder sacar nuestra producción. La facilidad que se le daría a los estudiantes de poder hacer un curso virtual con el SENA, que siempre hay esa opción, y no se puede porque no tenemos la conectividad. La llegada de la alta conectividad aquí a este Consejo Afro es una oportunidad maravillosa. Tenemos la oportunidad de que los niños investiguen sus tareas sin necesidad de trasladarse hasta Fonseca, que eso genera más gasto para los padres de familia. También nosotros cuando estamos haciendo alguna actividad con el SENA, requerimos también el Consejo, necesita mandar algún tipo de documento y siempre nos toca llegar hasta un café internet a Fonseca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!